El 29 de noviembre del 2001, a la 1.30 de la tarde, George Harrison murió en la casa de su amigo Gavin DeBecker en Los Ángeles. La noticia rápido empezó a correr por el mundo. Los medios buscaron a Paul y a Ringo. Un domicilio falso en su acta de defunción se puso para ahuyentar a los curiosos. El círculo de los Beatles quedó reducido a solo dos. Este es un recuento de las reacciones de sus compañeros de banda y de sus familiares ante su partida. George Harrison reveló por primera vez que estaba siendo tratado por un tumor en la garganta en 1998. «Esto te recuerda que cualquier cosa puede pasar», dijo en ese momento. Al año siguiente, sobrevivió un ataque en su casa por parte de un intruso, poco después de que le agnosticaran cáncer de pulmón. En julio del 2001, emitió un comunicado pidiendo a sus fans que no se preocuparan por los informes de que todavía padecía la enfermedad. Sin embargo, se filtró que su salud empeoraba. Y para noviembre, su cáncer había avanzado tanto que se creía que lo peor podía suceder en cualquier momento. El 12 de noviembre del 2001, los tres Beatles vivos se reunieron por última vez en la ciudad de Nueva York para almorzar y despedirse, de alguna manera, de Harrison. En una reunión que fue descrita como discreta, George, Paul y Ringo, junto al Dr. Gil Lederman, bromeaban y recordaron viejos tiempos. George, entre risas, reprochó a los otros dos aquella noche en Hamburgo en la que perdió su virginidad. Él creyó que sus compañeros de banda estaban dormidos, pero al terminar el acto, recibió una ovación del resto del grupo, los cuales habían simulado dormir para no presenciar el hecho histórico. Algo así. recordaron también a John, los enojos de alguno de los cuatro, los años de la Beatlemania, la primera vez que estuvieron en Estados Unidos, y también se pusieron al día con asuntos familiares. Al despedirse, vinieron las lágrimas. Ringo tenía que viajar a Boston a acompañar a su hija a un tratamiento médico también. Paul se quedó un poco más, limaron viejas asperezas y Harrison le pidió reconciliarse con Yoko, perdonarse. George Harrison voló a Los Ángeles y ahí pasó los últimos días de su vida. Murió con un pensamiento en mente, amarnos unos a otros, dijo Gavin de Becker, el amigo que les había prestado la casa. Olivia, la esposa de George, y su hijo Danny, estuvieron presentes cuando él murió. ¿Puedo ayudarte? Sí, sí, estoy muy triste, desvastado. Rinoni ha estado enfermo por mucho tiempo y tuvo un gran batalla con su cáncer. Así que eso es todo lo que puedo decir al momento. Y me gustaría preguntar a todos, principalmente a todos los medios, ser muy amables con Olivia y Danny, su esposa y su hijo, a este momento cuando van a necesitar mucho apoyo y apoyo. Él es un hombre muy agradable, me encanta mucho, me encanta mucho, me encanta con él y me encanta con él y me encanta recordar todos los grandes momentos que tuvimos juntos en Liverpool y con los Beatles y desde hace, realmente. Le digo que estoy muy triste por él y su familia y todos nosotras. Un hombre muy agradable, un gran sentido de humor, estaba feliz suficiente para verlo hace un par de semanas y él estaba riendo y riendo. Un hombre muy inteligente. Y estoy muy privilegiado de haber conocido a él y lo amo como es mi hermano. Fue un día muy triste para mí y para muchas otras personas, pero él hubiera querido que sea un hombre muy agradable. Ringo Starr, quien evitó los reflectores, emitió un comunicado que decía extrañaremos a George por su sentido del amor, su sentido de la música y su sentido de la risa. Fue su amigo. I was going to Boston, because my daughter had a brain tumor. And I said, well, you know, I've got to go, I've got to go to Boston. And he goes, that's the last words I heard him say, actually. And he said, do you want me to come with you? I thought, oh, God. So, you know, that's the incredible side of George. There, there was a profound experience that happened when he left his body. It was visible. Let's just say you wouldn't, you wouldn't need to light the room. If you were trying to film it, you know, he, um, he just, he just lit the room. What do you miss the most about George? Uh, his humor, his friendship, his, um, love. I had experience which, um, speeds up the whole idea of, um, you know, if you have something happen to you physically, then, you know, people go in hospital or have a, you know, something wrong with them and, um, you know, have a shock or something like that. And then you think, wow, yeah, I could, uh, be dying now. Now, if I was dying now, what would I think? What would I miss? Would I, if I had to leave my body, you know, in an hour's time, what is it that I would miss? And I think, well, I've got a son who needs a father, so I have to stick around for him as long as I can. But, um, other than that, I can't think of much reason to be here. George Harrison trascendio. Se fue en paz con él y con los suyos. Un año después, él hizo un concierto tributo y su legado prevalece fuertemente hasta el día de hoy, pues su carrera y su obra con los Beatles y como Solisa ha adquirido una trascendencia que ni él mismo hubiera imaginado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!